¡Ey! ¿Cómo lo llevas? Mal. Aún no sé lo que voy a estudiar. Y en vez de centrarme, pierdo el tiempo organizando fotos, vídeos y música que tengo. Y bueno, también paso el día en las redes sociales, en internet. ¿Perder el tiempo? No. ¿No te das cuenta de que eso que te gusta hacer puede ser tu trabajo? Tú lo que tienes que estudiar es el grado de información y documentación. Nuestro trabajo es esencial, es dinámico, atractivo, porque cualquiera que maneja la información tiene la clave para solucionar cualquier problema. Nos encargamos de seleccionar, organizar y proporcionar información a quien lo necesite, porque sabemos cómo encontrar, sintetizar y difundir la información. Aprenderás a encontrar la información adecuada en el momento adecuado. Manejarás la información para trabajar ayudando a crecer a grandes empresas, centros de investigación e instituciones. Para ello, deberás estar en contacto con las nuevas tecnologías. Te desenvolverás en un entorno profesional en el que trabajarás con contenidos digitales. Audios, vídeos, páginas web, redes sociales... Podrás acceder a hemerotecas, archivos, bibliotecas, filmotecas... Porque tú sabrás encontrar la solución a los problemas. Porque tú sabrás cuál es la información que hay que utilizar para seguir adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!